Cultura, desarrollo, innovación, valores que garantizan el éxito. La industria del vino y el aceite se unen en un mismo espacio generando importantes sinergias. Las últimas novedades en maquinaria, equipos y técnicas para la industria vitivinícola y oleica. Importante presencia de firmas internacionales. La esencia de dos sectores referentes para la economía del arco mediterráneo. Enomag, Tecnovid, Oleomag y Oleotec. Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2019 en Feria de Zaragoza.